Oye, vamos a hablar de Ingrid Coronado, que resulta que Charlie López, ahorita que hablábamos de él, el ex Garibaldi, ese mero que también es conductor de televisión de espectáculos, pues despotrica contra Ingrid Coronado, despotricó contra ella después de que salieron estas declaraciones de ella inventaneando, asegurando que el testamento, pues es injusto el testamento de Fernando del Solar, al no dejar protegidos a sus hijos y solo heredar a Ana Ferro. Y bueno, también de hecho se están destapando cosas sobre Ana Ferro, ¿no? Bueno, dice Fernando era un tipazo. Yo en algún momento me disculpé públicamente con él porque me equivoqué. Fernando amaba a sus hijos, entonces no creo que los haya dejado desprotegidos. Los seres humanos somos medio descuidados y dejamos para mañana las cosas. Puede ser, no puedo decir otra cosa. Es lo mismo que dice Flor Rubio, que tal vez su salud no le permitió hacer o no pensó en un nuevo testamento, ¿no? Bueno, Charlie mencionó que al momento de tratar con los hijos no hay influencia que valga, pues a su parecer los padres solo actúan motivados por su corazón. Con un hijo nadie te puede influenciar. Yo no conozco a un papá o una mamá que se deje influenciar por otra persona para no dar nada a sus hijos. Es lo que dice Charlie López. Por otra parte, el conductor de televisión habló sobre Ana Ferro y dijo Ana Ferro se portó increíble con Fernando desde que él terminó con la señora, entiéndase Ingrid Coronado. Lo cuidó, estuvo con él. Fernando no sé por qué, no se fue porque estuviera enfermo. Se fue por otra cosa. Creo que fue más de tristeza. Sobre el rumor de que la profesora de yoga vació todas las cuentas bancarias de Fer del Solar, Charlie López mencionó, estás en todo tu derecho, era su esposa. Además, yo creo que inteligentemente lo hizo a sabiendas. Ve la historia. Yo creo que dijo, si lo dejo ahí, me lo quitan, teniendo el antecedente de cómo se ha comportado la otra persona. Eso se refiere a Ingrid Coronado. Ellos dos fueron pareja durante varios años. Tienen un hijo que ya es todo un joven, ya un mayor de edad, que hay que decir está del lado de Ingrid Coronado y no del lado de Charlie López. El hijo de ambos no comulga mucho con los ataques constantes que su padre ha hecho en contra de Ingrid Coronado. Hay que recordar que el año pasado justamente tanto Charlie como Gustavo Adolfo Infante fueron llamados por una juez de Ciudad de México para decirles que evitaran hablar de Ingrid Coronado. A solicitud de ella, ellos dos dejaron de hablar de Ingrid Coronado por un tiempo, pero Charlie ahí sigue. Por eso se refiere a ella como señora, persona, pero no dice Ingrid Coronado, porque la ley le dijo que se callara y que dejara de hablar de su ex mujer. Pero aún así, bajita la mano, lo sigue haciendo. Yo creo que más de estar del lado de Ana Ferro y del lado de Fer del Solar, está en contra de Ingrid y aprovecha cualquier ocasión que se le pone para tirarle. Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Esto no es a favor de Ana ni a favor de Fernando, que ni siquiera lo conocía, que no manche. Es porque va a agredir y va a atacar a Ingrid Coronado el resto de su vida, ¿no? Porque se pelean por una casa. Entonces es por eso que este señor habla así. Pero bueno, este y ya tú te acuerdas que yo digo ya no le piques la cresta a Ingrid porque Ingrid dejó entrever un abuso. Es que nunca habla de su trabajo, nunca habla de lo que está haciendo, nunca habla de proyectos, nunca habla de nada más que de Ingrid. De Ingrid. Todo el tiempo es Ingrid, 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 ¿no? Sí, Ingrid, Ingrid, Ingrid. Ya, Ingrid, 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 bueno. Ya suéltala, parece Speedbull.